De la tierra, del sol, la aparición de la chinita. Los julianos somos grandes devotos de la Virgen de Chiquinquirá, a quien nos dirigimos siempre para brindarle halagos y hacerle peticiones. Pero, ¿sabemos cuál es la historia de la Virgen Milagrosa? El Maracaibo de 1750 era un pequeño pueblo recogido sobre el lago. Solo las fiestas religiosas rompían la monotonía de una vida tranquila y recatada. Desde muy tempranas horas de la mañana, abundantes lavanderas, metidas hasta las rodillas dentro del lago, lavaban golpeando la ropa y despertaban así a los habitantes más perezosos de las casas vecinas. Dura la vida del pobre. De sol a sol lavando los sucios de estos blancos despeñidos, que se parecen a un vaso de leche. Así es la vida del pobre. Y eso sí, serán muy blancos, pero a la hora de ensuciar son más cochinos que nadie. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pobre es pobre hasta que se muera. Pero bueno, esta tablita como que está encantada. Por mucho que voto, vuelve y vuelve otra vez. ¿Será que anda buscando compañía? Pues no la voy a defraudar. Parece una tablita fina. La agarraré porque me ha de servir para tapar la tinaja del lago de la casa. Sí, está bonita la tablita. De que me sirve, me sirve. La buena mujer, cuando terminó de lavar su ropa, se fue a su casa y tapó su tinaja con la tablita que había recogido. Al amanecer, cuando la lavandera se disponía a colar su café, le sorprendió escuchar unos golpes como si alguien llamara. ¡Qué extraño! ¿Quién será tan temprano? ¡Ya va! ¡Ay, Dios! Tengo el cuerpo molido del trabajo de ayer. ¡Uy! Esto nunca me pasaba a mí en mis buenos tiempos. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Un momentico! Pero si no hay nadie. ¿De dónde salen esos golpes? Vienen de adentro y de la tinaja. ¡Dios mío! Pero, pero si la tablita brilla. ¡La Virgen brilla! ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? ¿Cuál es el griterío? ¡Dios mío! ¡Si es la Virgen! ¡Pongámonos todos de rodilla! ¡Que adoremos a la Virgen! Dios te salve María, llena eres de gracia contigo. Desde ese día, la casa de la humilde lavandera se transformó en un lugar de veneración donde acudían numerosos devotos. De ahí, que a la calle donde estaba la casita de la lavandera, se la empezó a llamar como Calle del Milagro. Nombre que todavía conserva la avenida junto al lago. Fue creciendo tanto la fama de este santuario popular, que las autoridades eclesiásticas y civiles decidieron intervenir en el asunto. Me parece, gobernador, que la gran devoción a la Virgen de Chiquinquirá y los muchos milagros con que ella ha compensado a sus fieles, merecen que se la venere en un lugar más apropiado que la humilde casita de la mulata. Me refiero a la lavandera. Lo mismo pensaba yo, padre. Precisamente el otro día estaba conversando el asunto con mi señora esposa que, no sé si usted sabrá, es asidua visitante de la casita del milagro, pues le tiene gran devoción a la Virgen. E incluso llega a atribuir la sanación de nuestro hijo menor a un milagro de la Virgen de Chiquinquirá. Ella me insinuaba que se construya allí un verdadero santuario. ¿Usted qué opina, padre? Señor gobernador, yo más bien propongo que llevemos con toda devoción y en procesión solemne a la iglesia parroquial para que desde allí proteja a su ciudad y a sus habitantes, y al mismo tiempo todos podamos venerarla como se merece. Me parece una excelente idea, padre. Voy a ordenar que se tomen las medidas pertinentes para que todo el pueblo de Baracaibo pueda asistir al solemne traslado de la imagen de su querida protectora. Cuando llegó el día esperado, la tablita con la imagen de la Virgen fue trasladada en procesión hacia la iglesia matriz, hoy Catedral de Maracaibo. Dos caballeros elegidos por el propio gobernador llevaban la imagen. La procesión marchaba regularmente, pero al doblar una calle, los caballeros que cargaban la Virgen se detuvieron. Comenzaron a sudar como agobiados por un peso enorme. ¡Sigan! ¡Sigan! ¡¿Qué pasa?! ¡No se detengan, hombre! ¡No puedo, padre! ¡No puedo! ¡Yo tampoco! ¡Está muy pesada! ¡Ayúdenos! Esos son los nervios, la terrible emoción. ¡A ver, ustedes! ¡Échenles una mano! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¡Pesa más que si fuera de plomo! ¡Eso es que la Virgen no quiere ir a donde la llevamos! ¡No le debe gustar la iglesia parroquial! ¡Debe ser que quiere volver a mi casa, donde estaba antes! Un momento, un momento, cálmense. Tratemos de llevarla entre todos a la iglesia de San Juan de Dios. Vamos, que está más cercana. Allí rezaremos hasta que nos manifieste su voluntad, pero con calma. ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que ir a llevar! ¡Se volvió como una pluma! ¡No pesa! ¡Ya no pesa nada! ¡Es en el templo de San Juan de Dios, donde la Virgen quiere que se le venere! ¡Ya nos manifestó su voluntad! ¡Bendita sea! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Desde ese día, la Virgen de Chiquinquirá, la querida Chinita, protege desde su templo, hoy basílica, al pueblo zuliano, que le ama y venera con gran devoción. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. De la Tierra del Sol Una producción de Radio Fe y Alegría, con la participación de la Sociedad Dramática de Maracaibo, y el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia. De la Tierra del Sol De la Tierra del Sol